Hola, ¿qué tal? Estoy con algunas ofertas de Stapping Shop. Créanme que definitivamente pienso regresar, claro, dependiendo de los cupones digitales que sigan saliendo y dependiendo de los cupones que recibamos este fin de semana. No planeaba ir, la verdad, hoy, pero ya que me faltó cebolla y que me faltó esto, terminé haciendo algunas de las ofertas. Para otras, había dejado varios cupones en casa, pero me fue bastante bien. Bien, como les había dicho, en mis ofertas favoritas, los Cinnamon Toast Crunch están a 1.66, siempre y cuando ustedes tengan el cupón de la circular. Hay un cupón de 75 centavos en la página de BettyCracker.com, así que el costo final es de 16 centavos. Los shampoos de Beo 5 están a 99 centavos y hay un cupón de 50 centavos, creo que es de abril 10. Así que me salió totalmente gratis y no estoy tan segura de ese cupón de la fecha porque hay un señor al que le he estado dando, él es parte de alguna organización y eso, y yo le he estado regalando mis cosas y ahora me trae cupones como loco y pues allí pierdo un poquito el tino de cuándo son los cupones. Los Fruity Pebbles. Yo había esperado por siempre encontrar estos cereales y cada vez que iba no los encontraba. Estaban a 99 centavos y sí, como yo, usted imprimió hace ya bastantes semanas atrás cupones de 50 centavos que estaban en Cupons.com. Les cuento que esos cupones aún no expiran y los míos expiraban de hecho el lunes a 9. Así que me salieron totalmente gratis. Pues el cupón no tenía ninguna restricción de tamaño. Bueno, las salsas de Bertoli. Muy buena esta promoción. Están a 2 por 4 dólares. Hay un cupón digital de la tienda. Hay un cupón de 1.50 en Cupons.com. Hay un rebate de 25 dólares de Ibotta. Así que sería un costo de 75 centavos por las dos o 37 centavos cada uno. Y les cuento que yo soy bastante, bastante curiosa. Y siempre ando chequeando en la tienda, por eso siempre me tardo. Y en uno de esos chequeos encontré estos cupones que son tags. Y pensé que solo tenía como una receta. Y de hecho tiene pasta gratis hasta un dólar cuando usted compra uno de estos. Y eso me trae a mi siguiente oferta. Mi siguiente oferta está en las pastas de Ron Sonny. Están a un dólar, así que en dos sería 2 dólares. Pues con esos tags de la pasta Bertoli me salieron totalmente gratis. Pero hay cupones Blinkies de 65 centavos en estos productos. Los cupones esta vez no doblaron ni nada, pero me dieron una ganancia de un dólar y 30 centavos. Así que me fue súper, súper bien con esas pastas y con la salsa. Esta promoción ya estaba hace bastante tiempo, pero en mi tienda regular no encontraba estas cremas de Aquaphor para bebé. Hoy fui a la tienda que está cerca de mi casa, que la verdad no me gusta mucho. Pero me tuve que ir allá. Estas cremas para bebés están a 7.29. Había un cupón de 4 dólares en Cupons.com. Hay un cupón digital de la tienda que pasó sin ningún problema de 4 dólares. Así que fue gratis con 71 centavos de Moneymaker o ganancia. Estos Stouffer Fit Kitchen están a 3 dólares. Hay un cupón ahora mismo de 1.50 en Cupons.com. Hay un cupón digital de la tienda de 1 dólar que salió el día de ayer me parece. Y había un cupón esta semana. Yo lo chequeé y estaba allí de 1.50. Debería ser 1 dólar de Moneymaker o ganancia. Y si ustedes lo ven con azul es porque mi cupón de 1.50 no se dedujo. Pero tengo que chequearlo a ver si es que está allí o no o qué pasó. Pero de todas maneras aún sin ese cupón es un costo de 50 centavos. Pero si el cupón pasa es gratis con 1 dólar de Moneymaker o ganancia. La banana pagué 23 centavos y iBotter tiene ahora mismo un rebate de 25 centavos. Así que es gratis con 2 centavos de Moneymaker o ganancia. Estos productos de bebé de Gerber está el más grande a 2 dólares y el más pequeño a 1.59. Sería 3.59. Hay un peeling que estaba pegado al producto más grande. Que decía compré una entrada de bebé. Llévese una pasta totalmente gratis. Eso me quitó 1.59. Y yo tenía mi último cupón de 75 centavos que estaba en coupons.com. Ojalá que pronto nos regrese ese cupón que es muy bueno. Y tenía 50 centavos para Gerber. Ese fue un cupón de la tienda lo cual significa que yo lo puedo mezclar. Así que es gratis. Y no creo que estos cualifiquen para la oferta de iBotter. Pero si cualifican pues va a ser un mejor Moneymaker. Ya les contaré si me pasa o no. El yogur de Nature's Promise Organic. Cualquier yogur siempre y cuando sea de 5.3 onzas es totalmente gratis. En mi tienda estaba 1.39 y es una deducción de 1.39. O sea que sale totalmente gratis. Estos Craft Classic está compré uno. Llévese uno gratis. Está 2.99. Si ustedes imprimen dos cupones de 75 centavos que están en la página de trendsocean.com. Y también si ustedes envían el rebate de iBotter. Va a ser gratis con un dólar y un centavo de Moneymaker o ganancia. Y miren que bien me fue con los peelings. Allí están todos arrugados. Pues siempre los meto en mi bolsillo. Pero encontré peelings o blinkies mejor dicho de Santa, de Mineral Rice, más de la pasta. Y me fue muy bien. Yo como les digo me tardo mucho en la tienda. Pero siempre ando con los ojos abiertos y los oídos bien parados por si hay buenas ofertas. Y les cuento que yo si es que regreso he estado viendo esta promoción. Gaste 15. Le descontamos 5 dólares instantáneamente. Y nosotros tenemos cupones para los Danone. No sé exactamente qué insert. También les cuento que yo vi para esos Yo Kids. Vi cupones. Así que sería una buena oferta. Otra oferta que me llama mucho la atención es de la leche Soak. O los huevos de Egglands. Tenemos salieron creo que abril 24 esos huevos. Y cuando usted gasta 12 le descuentan 4 dólares instantáneamente. Una oferta que también me llama mucho la atención. Cuando usted compra 4 ahorra 2 dólares. Y tenemos cupones este fin de semana del Duncan Hines. Así que muy pilas definitivamente volveré. Saludos, bendiciones y hasta la próxima. Bye.